¡Colosa! Como que yo había pensado en este truco para cuando regresara Don Pedro. Eh, pero ¿quién es este señor? Hombre, esa bromita es de lucha por la radio, pero a mí... No, no, que pues, creo detectar algunos síntomas. Vamos a probar los reflejos a ver cómo van. El oído reacciona prontamente. ¡Pero no se ha borrido! El nervio óptico también reacciona con prontitud. Con que el oído y el nervio óptico... Reacciona, reacciona, sí, sí. ¡Ah! ¡Oh! El glúteo también reacciona. Bueno, perico, el caso no es desesperado, pero no estás en condiciones de acompañarme. Así que me iré yo solo a hacer la demostración. Ya te comunicaré el éxito que me espera. Que me concedes la Gran Cruz Isabel de la Católica es un hecho. Pero tú mientras reposo, perico. Mucho reposo. ¡Hasta luego! Bravo, bravo. Ha tenido usted la gran idea. Hacerse desmemoriado. Claro. Es que realmente el peligro no es para usted. Porque, ¿qué hará don Pedro cuando regrese y sepa que me he prometido con su hija? Lo pone de patitas en la calle. Anda que cuando sepa que Hipólito Ponce retira el crédito de la UPA porque me he burlado de él. Pues lo corta usted en filetes. ¿Y si Mansoy es responsable de su divorcio? Pues lo hace usted, picadillo. Por eso he pensado en desaparecer antes de que llegue. ¿Diga? ¿Aquí la UPA? Sí. Almacén de ultramarino de don Pedro Ariza, sí. No. No sé de lo que usted me habla, no. No, no. 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 ¿Usted qué va a saber? Dime usted la auricula. Bien. Sí. Claro que soy yo. Naturalmente que puede informarle. Sí, las bases están ya en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Que lo desconoció usted. Claro, si las bases ya quedaron aprobadas en la asamblea. ¿Qué es esto? Bien, adiós. Eh, ¿dónde va usted alto ahí, amiguito? Es que yo... Usted... Usted es un pescador de aguas turbias durante mi ausencia. Con que casarse con mi hija y arruinarme. Hombre, yo contaba con el negocio del bacalao que daría para todo. El negocio... ...si lo hubiese conseguido. Hombre, encima no ha conseguido el negocio. No, no lo he conseguido. ¿Y ya vea usted la manera de ponerlo todo al orden? ¿Y poner las cosas como estaban? ¿Por qué es que si no? ¿Qué pasa en la UPA? Y esta lo acaba de arreglar todo. Vengo a recoger mis maletas. ¿Si puede ser? Claro que puede ser. ¿Cómo ha podido ser que hayas tenido la osadía... ...de quedarte aquí después de mi marcha? De tu marcha. Pero nosotros... ...nos hemos separado. ¿Eh? Sí, me temo que sí. Porque es que el don Pedro de hoy... ...no es el don Pedro de ayer. ¿Eh? Una aclaración. ¡Una aclaración! Pero vamos a ver. ¿No estuviste ante anoche conmigo ahí... ...en el almacén? Y anoche no estuvimos en la verbena... ...y en los bares... ...hasta las horas de la madrugada. ¡Y esta sí que tenía que haber prevido la memoria! ¡Anda viejito! Dime que no fueron alegres... ...esas horas. Una aclaración. Una aclaración. Alfredo, quiero una aclaración. Bueno, la cosa... ...en realidad es sencillísima. Aceptada mis relaciones con Clarita... ...doña Irene se mostró lírica, sentimental... ...abandonándose gozosa al recuerdo de su noche de bodas. El otro... ...vamos, su representante... ...viendo la que se le avecinaba... ...y tratando de oír... ...se escondió en el almacén... ...donde estaba Pepa Triana. Ya lo entiendo, mi hermano. Me ha representado maravillosamente. Pues sí, pues sí. Ha hecho muy bien su papel. Pero vamos a ver. ¿Esto qué es? Una vez soy prima... ...otra la novia del sordo... ...y ahora relampaguea por aquí... ...un segundo, Pedro. Ya sé... ...ya sé lo que queréis, ricos... ...que haga la del humo, ¿verdad? Pues me iré... ...porque así como así... ...hombre... ...es lo que a mí me sobra. ¿Visca madre que es tu pueblo? Me has oído, encastito. Con la trompetilla puesta... ...has cortado ya los pasos de una formica. ¿De qué? Un milio. He dicho un milio. Y fíjate si te he oído... ...que a pesar de que te sobren los hombres... ...nadie está dispuesto... ...a lo que lleve. ¿Y dispones... ...de efectivo en metálico? Para instalarte en un palau... ...que he comprado recientemente... ...en Pedralbe. ¿Y ese palau es muy alto? Pues tiene dos plantas... ...calefación... ...y cuarto de baño... ...con agua caliente... ...y corriente. ¡Ay, pues vamos para Pedralbe! ¡Ah, no me tenía que sacar de todo esto! ¡Ah! Por cierto, señora Lisa... ...tengo que usted a decirle... ...que acabo de saber por teléfono... ...de mi padre, lógicamente... ...que han conseguido a usted... ...el negocio del vacado de Escocia... ...que acaba de llegar a la Coruña. ¿Cómo? ¿Es posible? ¡Fantástico negocio! La Casa Ponce y Ponce de Barcelona... ...seguirá invirtiendo su capital... ...en la firma Aupa. ¡Salvado! ¡Eso! ¡Y ahora que vas a tener esas ganancias... ...ay, ¿qué me vas a regalar? ¡Te regalo... ...este pollo! ¿Te parece poco? ¡Buenos agradeceros, señora Lisa... ...porque una dona como esta... ...no se encuentra todos los días, eh! ¡Vamos, Arca-Rex! ¡Apa! Y eso también habla ya de Catalan... ...seguro que acabará loquito por mí. ¡Ay, pero loca perdía! ¡En el brazo! ¡Ay! ¡Y opa! ¡Abur, señores! ¡Y aupa! ¡Aupa! ¡Qué alegría, Alfredo! ¡Mío! ¡Mío el contrato! Después de esto se lo perdono todo... ...y le concedo la mano de mi hija. ¡Ay! Está tan intransigente conmigo... ...como doña Irene con esto. Pues para eso... ...hace falta contar la verdad de todo lo ocurrido. Y lo... ...para ello también hará falta la reconciliación. Bueno... ...lleva razón. Contaremos la verdad. Y su hermano cargará con todas las culpas. Y también en lo de fe patriarca. Bueno, eso no es de todo cierto. Pero... ¿Dónde vais, criaturas? ¡Qué ostinación! ¡Vete en que das! No escuches a tu padre, Clarita. Casualmente vamos a casa del abogado. No hay otro camino. El divorcio, el divorcio y el divorcio. Pero, Irene, ¿quieres escucharme con tranquilidad? Después de todo, mamá, ¿qué pierdes? Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Ay, pero ¿qué le va a decir que ya no hayan visto mis ojos? Yo te aseguro, Irene. Bueno, empieza. Sé que no me vas a convencer, pero empieza. ¿Puedo yo estar presente? Sí, sí. Es una aclaración que también te interesa. Eh, sentados. Tú sabes, Irene, que hace tiempo te hablé de un hermano gemelo que se marchó a América. Este hermano gemelo, llamado Pablo, vino hace unos días a Madrid y encontrándose en un gran apuro, vino a pedirme dinero. ¿Y qué tiene que ver todo eso? Hombre, un momento. Eh, tú sabes también que la prosperidad de nuestro negocio dependía de un contrato de bacalao de una empresa exportadora de Escocia. ¿Te interesa esto, Clarita? A mí nada. Ay, un momento, tené la bondad de esperar. Eh, debido a este contrato, tuve que marchar anteayer precipitadamente a la Coruña y en secreto, para que nadie conociese mi ausencia. Y aprovechando el desconcertante parecido de mi hermano conmigo, lo dejé aquí para que me representase durante los días que durase mi viaje. La invención es maravillosa, colosal superproducción representada totalmente en castellano. Es rigurosamente exacto. Y ese hermano tuyo, tan parecido a ti, armó tal barahonda que obligó a marcharse al adoro. ¡Claro que sí! Y ese hermano tuyo fue el que trajo aquí a Pepita. ¿Tu prueba? ¡Claro que sí! Y esa mujer no es amante tuya, sino de tu hermano. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y yo tengo que creerme esas bobadas. Cuando yo te aseguro que he estado en la Coruña. Bien, pues, a ver ese contrato del bacalao. ¿Quieres verlo, verdad? El caso es que no lo tengo aquí. ¡Claro que no! ¿Y tu hermano? ¿Hace el favor de presentarme a tu hermano? En este momento no sé dónde está. ¡Claro que no! ¿Usted sabe dónde está mi hermano? Es como si se hubiera tragado la tierra. Seguimos sin creer ese infundio. Eh... ¿Queréis otra prueba? ¡Eleuterio! ¡Eleuterio! Eh... ¿Vais a oír a Eleuterio? Él está enterado de todo. ¡Eleuterio! 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 ¿Me llamaba usted? Eh, sí. A ver, eh... Mira acá. A ver... ¿Quién soy yo? ¿Usted? Sí, hombre. ¿Quién soy yo? No. Don Pedraniza, mi verdadero principal. Eso no lo hemos puesto en dudas. A ver... ¿Tú sabes que yo anteayer marché precipitadamente a la Coruña? ¿Yo? No. Yo de eso no sé nada. A ver... ¿Tú sabes que mi hermano se quedó aquí representándome? ¿Yo? ¡Oh, yo de eso no sé nada! Eh... Vamos, Eleuterio. Vamos. Dígale usted tranquilamente. ¿No fue usted quien lo aceitó? ¿Yo? ¡Ay, no! ¡Yo de eso no sé nada! ¿Esto es para volverse loco? ¡Claro que sí! Anda, hija mía. ¿Para qué queremos oír más? ¡Pero llene, Irenita! ¡Clara! ¡Clarita! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Apárquense ustedes de este hombre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Es un criminal! ¿Cómo? ¡Ha matado a su hermano! ¡Ay, qué! ¿Qué? ¿Pero qué dice esta magia? ¡Aquí, aquí! ¡Crimen en los almacenes! ¡Aupa! ¿Cómo? ¡Ah! 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 La libertad. ¡Eh! ¡Crimen en la UPA! Al conocido comerciante, don Pedro Ariza, se le acusa de haber dado muerte a su hermano. ¿Que se me acusa? Presenta la denuncia la esposa del muerto. ¡Ah! ¡Pero, Dios mío! El juez ha ordenado la detención del matador. ¡Es un criminal! ¡Es un criminal! ¡Pero comprenden ustedes esto! Comienza a ver claro. Un rayo de luz. Me ilumina. Has detenido a don Pablo como asesino pesimismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! 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 ¡Pedro! ¡El que está preso es Pablo! ¡¿Y el que hizo todas las locuras?! ¡Por Dios, mamá! ¡¿Pero es su mujer?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Sí! ¿Habla usted con el contable Don Pedro Arica? ¡Sí, sí! ¡Un momento! ¡Dónde se vea expone! ¡De la comisaría! ¡Dónde está detenido su hermano! ¡Uh! ¡Sí! Sí, aquí Pedro Ariza. Sí, todo lo que dice mi hermano es absolutamente cierto. Pues va usted a comprobarlo enseguida porque voy a ir a la comisaría para aclararlo todo. Sí, sí, enseguida, enseguida. Bien, adiós. ¿Ya lo has oído, Irene? Y no dudo ni un minuto más de tu inocencia, mi querido Pedro. ¿Qué tanto has sufrido? Ay, miren, es que ya no se divorcia. Clarita. Alfredo. Ay, no. ¡Aporro! ¡Aporro! ¿Pero qué no haces con esta? ¡Aporro! ¡Aníbal! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Aníbal? ¿Qué, qué mis patos, qué mi conferencia? En la Facultad de Medellín ha sido un desastre. Pero me han creído que mi método ha causado la risa de todos. No queréis saberlo. Uno me ha llamado burro. Otro, petino. Otro cabezón, porque ya se ha regresado, ¿verdad? Otro me ha arrojado un tintero. Y a ver cómo puedo decir. Y el chichón, el chichón que tengo en la cabeza. Y al final, cogí la puerta como pude. Y he venido perseguido por las calles. Por los estudiantes que me han abuchado hasta aquí mismo. ¡Ah! Estas cosas de envidiosos. Si yo encuentro a los culpables... No lo busques, Aníbal. ¿Y lo parces? Porque los verdaderos culpables son Pedro y Pablo. ¿Y qué son eso? ¡Ah! ¡No me tío! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Qué pe... ¡El Pablo! ¡Pierro! 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 Muchísimas gracias a todos Hemos intentado que lo hayáis pasado lo mejor posible Voy a presentar a todo este magnífico elenco de artistas Pepa Triana Adriana Agías Doña Irene Carmen Huertas Clarita Lourdes Moreno Dorotea Minovia Araceli Moreno Matilde Alfredo Risueño Guillermo Ramos Don Aníbal Jesús Tendrado Díaz Hipólito Pó Pepe Rodríguez El inspector de policía Joaquín Vergara Y don Pedro y don Pablo, los culpables de todo este lío, Juan de Dios Moreno Y un servidor de ustedes, Justo Moreno Muchísimas gracias Y recordar una cosa, que el Cuy de Leones de Antequera, como siempre, en apoyo de los Dólmeres Y ahora Toda la gente que ha trabajado con nosotros detrás para que esto sea posible Nuestra apuntadora, Carmen, Charo, Julia Mejías Toda la gente que ha estado trabajando para que esto sea posible Y Félix, y como no, la que siempre está detrás, martilleándolo y haciendo que esto sea posible Luli Martín Muchísimas gracias a todos Gracias Gracias Siete